En Argentina descubren un larvicida natural y de bajo costo contra el dengue, el zika y la chikungunya. Paisajes verticales en Nicaragua, un ecosistema inspirado en los jardines colgantes de Babilonia. Astrofísico mexicano recibe el premio Carlos Fuentes en Reino Unido. Alumnas mexicanas en Veracruz logran crear papel usando cáscaras de plátano. Y les invitamos a no perder de vista nuestra sección de entrevista porque les presentaremos un tema de gran interés. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el Ilse. Acompáñenos en los siguientes 30 minutos en donde les presentaremos mucha información tanto de tecnología, salud, medio ambiente, educación y cultura en Iberoamérica. Iniciamos. En Argentina se crea un larvicida natural y de bajo costo contra el dengue, el zika y la chikungunya. Los detalles en la siguiente nota. En días recientes, investigadores argentinos desarrollaron un insecticida biológico para combatir el mosquito transmisor del dengue, el zika y la chikungunya. Se trata de un patógeno natural, un hongo acuático hallado en charcos de agua de la localidad platense Melchor Romero. Este insecticida biológico fue creado en los laboratorios del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, CEPAVE, el cual es dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales, así como del Museo de la Universidad Nacional de La Plata y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Los científicos del CEPAVE, junto con expertos del Centro de Investigación y Desarrollo de Fermentaciones Industriales, SINDEFI, trabajan en la producción a escala del patógeno natural y, según lo detallado por los especialistas, se han logrado resultados positivos a partir del uso de un extracto líquido a base de aceite de girasol. Este aceite, usado como medio de cultivo, permite al hongo conservar la viabilidad y la virulencia. De esta manera, aseguran, se podrá contar con un larvicida de alta efectividad y apto para ser comercializado en el mercado. Los dirigentes del proyecto, Juan García, junto con la doctora Claudia López Lastra, explicaron que la finalidad de la investigación es conocer de qué manera los depredadores, los parásitos y los patógenos, es decir, virus, bacterias, hongos y protozoos, afectan directamente los brotes de mosquitos. Conociendo esta información, se podrá reducir el número de insectos infecciosos, además de que se logrará determinar cuál de estos hallazgos tiene posibilidad de convertirse en un insecticida biológico y utilizarlo en el control de los mosquitos, contribuyendo de esta manera a reducir el uso de insecticidas químicos neurotóxicos. Como paso inicial dentro de la investigación, fue necesaria una exhaustiva recolección de muestras ubicadas en la localidad Melchó Romero. En segundo lugar, se tuvo que efectuar la identificación del hongo acuático en el interior del laboratorio para así identificar sus características biológicas, es decir, la temperatura, la salinidad, el pH, la tolerancia a la desecación, entre otras. Y como último paso, se obtuvieron las pruebas de campo, mostrando en ellas la eficacia del producto obtenido. Desde hace años, el CEPAVE centra sus investigaciones en la búsqueda, la identificación y la evaluación de los enemigos naturales que afectan las poblaciones naturales del mosquito transmisor. Con este descubrimiento, el control biológico actúa sobre las dos especies de mosquitos que transmiten el virus del dengue, el zika y la chikungunya. Cabe recordar que después de la picadura de un mosquito infectado, los síntomas comienzan a manifestarse alrededor de 3 a 7 días, y los más comunes son fiebre y dolor intenso en las articulaciones, a menudo en las manos y los pies. Otras sintomatologías pueden incluir dolor de cabeza, dolor muscular, inflamación de las articulaciones o salpullido. Si bien ambas enfermedades tienen un nivel bajo de mortalidad, son de rápida propagación y contagio. Como aún no existen medicamentos antivirales para tratar el zika, el dengue y la chikungunya, la prevención es la única arma para evitar el contagio de estas enfermedades. El investigador también recomendó reforzar las tareas de prevención mediante la fumigación en casos de brotes, así como el uso constante de repelentes para la piel, además de la utilización de mosquiteros o mallas metálicas en ventanas y puertas, e instó a tener cuidado en la limpieza de animales domésticos y recipientes. En Nicaragua se ha creado un ecosistema inspirado en los jardines colgantes de Babilonia. Los invito a conocer un poco más de esta obra en la siguiente información. Actualmente en Managua, Nicaragua, existe un jardín vertical situado sobre un muro de 7.2 metros de altura. El diseño es una propuesta del arquitecto, pintor y escultor nicaragüense Federico José Matus Vega, quien explicó que el objetivo de la obra es emular los jardines colgantes de Babilonia. Este proyecto, denominado Jardín Vertical y Horizontal, ganó la categoría de paisajismo construido en la 13ª Bienal Internacional de Arquitectura Costa Rica 2016. El arquitecto Federico Matus explicó que para elaborar el muro se empleó una técnica antigua denominada alfresco. Esta técnica consiste en la aplicación de un aplanado de cal y arena, al cual se le debe agregar el pigmento de color antes de que se seque. El pigmento tiene que ser de minerales, ya que solo de esta manera se puede endurecer junto con el material del aplanado. Gracias a esta técnica, el aplanado y el pigmento se vuelven uno solo, logrando que el color permanezca en la obra durante años. También explicó que el muro se asemeja a una montaña rocosa sobre la cual se encuentra el Edén. Para lograr esto, se moldeó la estructura con varillas de acero. A sí mismo se utilizó sedazo metálico, que posteriormente fue cubierto con concreto, cal y arena. Debido a la utilización de estos componentes, los tonos que se pueden apreciar en la estructura incluyen grises, café, amarillo y en algunas áreas pequeñas manchas rojizas. Jardín vertical y horizontal contiene un edén de aproximadamente 300 metros cuadrados, el cual posee senderos de piedra, árboles y un puente peatonal japonés que conduce hacia dos pequeñas grutas. En el jardín se sembró fauna proveniente de las zonas montañosas de Matagalpa y Ginotega, cuya adaptación al clima de Managua ha favorecido su crecimiento, permitiendo que los distintos animales de la zona encuentren refugio en él. Debido al exitoso crecimiento de la flora en este lugar, se están atrayendo de manera natural animales tales como ardillas, garrobos, arañas, insectos, pájaros, incluido el guardabarranco, nombre con el que se le conoce al pájaro nacional de Nicaragua. Además de todas estas ventajas, el jardín tiene la capacidad de producir un cambio en el clima, haciendo esta zona más fresca que otros sectores del mismo terreno. Una de las razones de este microclima se debe a que el jardín está rodeado de árboles y estanques. En épocas de mucho calor, ese espacio tiene un microclima mucho más agradable. Por ejemplo, si había 38 grados de temperatura en todo el entorno, en el jardín la temperatura llega a bajar a 30 grados, incluso hasta 28 grados, dijo Matus. Este tipo de proyectos ya han tenido precedencia en otros países. Debido a los impactos negativos a la ecología por parte de la actividad humana, las personas tienden a buscar más espacios verdes. Por ello, se diseñan diferentes tipos de jardines o ecosistemas verticales, los cuales se instalan en las paredes y ahorran espacio. Sobre esta situación, el paisajista Leonardo Arguedas, propietario de la empresa Jardines Verticales Costa Rica, mencionó que una de las tendencias actuales son las huertas verticales, que son ideales para viviendas, oficinas e incluso restaurantes. Con poco espacio, en las que se pueden sembrar gran variedad de plantas comestibles como orégano, cilantro, lechuga, zanahoria, apio, entre otras. Este tipo de jardines es perfecto para los restaurantes, de manera que el chef o el cocinero salen y toman lo que necesitan para preparar los alimentos. Un ejemplo de este tipo de huerta vertical se ubica en Escazú y cubre un espacio de 6 metros cuadrados con 150 plantas de más de 35 variedades, incluidas lechugas, concluyó Arguedas. Cabe destacar que no solo existe este tipo de jardín vertical, también existen los jardines verticales de carácter ornamental y los que están enfocados al diseño de interiores. Los primeros son más frondosos, ya que se dejan crecer de forma mucho más libre, permitiendo que de ellos nazca un bosque y con las plantas combinándose entre sí, le brindan una apariencia de tipo selva. El segundo tipo está enfocado al diseño de interiores. Para este tipo de jardines se utilizan flores y plantas de colores mucho más vivos, permitiendo que sea más fácil generar formas redondas, cuadradas o lineales con ellas. Los expertos aseguran que para mantener en buenas condiciones estos jardines, se deben utilizar sistemas de riego por goteo e inyectar constantemente nutrientes a las plantas. La literatura latinoamericana del siglo XX nos permitió conocer la realidad indígena de cada país. En Perú, José María Arguedas fue un brillante exponente de esta corriente. José María Arguedas fue uno de los más notables escritores peruanos, actividad que compartió con las de funcionario público y maestro. Su obra de perfil indigenista se inspira en sus conocimientos científicos sobre la etnología y el folclor popular, dando siempre una visión realista y digna del hombre andino. De entre sus novelas destaca Todas las Sangres, obra de gran solidez narrativa que muestra toda la variedad de tipos humanos que conforman Perú. Arguedas sufrió una serie de trastornos psiquiátricos a lo largo de su vida, que agudizándose al final, lo llevaron al suicidio y falleció el 2 de diciembre de 1969. El reconocimiento a la labor científica es una manera de dar a conocer los avances dentro de esta rama. Esta es la información. El pasado mes de julio, la Embajada de México y la Sociedad Mexicana de Estudiantes en Reino Unido celebraron la cuarta edición del premio Carlos Fuentes, mismo que fue entregado al estudiante más destacado, el mexicano Juan Benancio Hernández Santi Esteban. El joven mexicano, que cursa sus estudios de doctorado con especialidad en astrofísica en la Universidad de Southampton, fue distinguido con el reconocimiento debido a los resultados de su proyecto doctoral, así como por sus esfuerzos de vinculación entre la mencionada institución y el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que con este vínculo será posible construir una nueva cámara en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Martín. Hernández, quien también es becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, explicó que el esfuerzo surgió en respuesta a un llamado del CONACYT y el British Council del Reino Unido para generar vínculos entre México y Reino Unido. Me pareció que se podía meter un proyecto de astronomía, así que me acerqué a algunos de mis profesores y propusimos construir, a través de este llamado, una cámara con tres detectores para poder observar variaciones de objetos estelares con muy alta velocidad, explicó. Cabe mencionar que en el marco del reconocimiento entregado a Hernández Antiesteban, se le dio también una mención honorífica a Luis Ángel Contreras Toledo, quien actualmente cursa el doctorado en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Bristol. Contreras Toledo recibió mención honorífica por dos cuestiones. La primera, por su destacada labor en dar solución al problema de Simultaneous Localization and Mapping SLAM, es decir, un programa robótico con inteligencia artificial. Y la segunda, por los esfuerzos que ha realizado para compartir el conocimiento adquirido durante su doctorado con otros jóvenes estudiantes. Al respecto, detalló que durante el presente ciclo escolar impartió cursos y pláticas en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, así como en el Posgrado de Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua de la Universidad Autónoma de Chapingo. Además, presentó los avances de su trabajo en el sexto taller de robótica y planeación de movimientos del Centro de Investigación en Matemáticas AC, CIMAT, en Guanajuato. Compartir con la comunidad estudiantil y académica en México lo aprendido en el doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Bristol, Inglaterra, fue considerado para la mención honorífica. En ese contexto, el joven destacó la importancia de poner al servicio de la sociedad la experiencia que logran en el extranjero los estudiantes mexicanos. Todos los estudiantes que optan por un posgrado nacional o en el extranjero ya son destacados por sí mismos. Sin embargo, poner al servicio de la sociedad nuestra experiencia profesional debe ser uno de los ejes rectores de cualquier sociedad de alumnos y el reconocimiento Carlos Fuentes es un paso para lograrlo. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos encontramos en la Cineteca Nacional por la conferencia de prensa del Festival Internacional para Niños y Notaniños, en el cual se dieron todos los promenores acerca de este evento. Este 2016, el festival cumple 21 años de programar y exhibir cine de México y otras regiones del mundo para fomentar entre la niñez el gusto por el cine, además de darles a conocer distintas formas de sentir y pensar de los niños y niñas de diversos entornos. Se trata de un proyecto impulsado por una asociación civil llamada La Matatena, misma que desde su nacimiento ha procurado difundir y producir un cine para niñas y niños que muestre valores humanos, que sea divertido, creativo y que promueva la participación ciudadana para formar públicos sensibles, reflexivos, críticos y comprometidos que participen en la transformación de su entorno. Estamos con Lisette Cotera, directora y fundadora de La Matatena y el Festival Internacional de Cine para Niños y Notaniños. Lisette, muchas gracias por estar aquí, has estado ocupada del Tingo al Tango, pero bueno, gracias por darte el espacio para hablar con nosotros. Ay no, encantada de estar aquí con ustedes en Horizonte Iberoamericano y me da mucho gusto que vinieron a esta conferencia de prensa para dar los pormenores de este festival. Oye, me sorprendió, muchísima gente de los medios vinieron a cubrir este evento, qué bueno que se le esté dando esa difusión y que haya venido gente. Ay pues sí Gerardo, yo creo que como lo mencionamos ahorita en la conferencia de prensa, creo que la ayuda y la solidaridad que ustedes pueden otorgar y que se puede esparcir esta difusión de lo que es el festival, yo creo que es muy importante, es una semana muy intensa, hay mucho trabajo detrás, es bien importante que las niñas y los niños vean un cine de calidad, tiene que ver con sus derechos culturales y en este sentido pues ya arrancamos, ya estamos aquí y en verdad bienvenidos. ¿De los países, de las producciones que hay nos podrías contar al respecto por favor? Sí, cómo no, la programación es muy vasta, tenemos una programación de 88 materiales cinematográficos de 25 países, puedo mencionar algunos de ellos, tenemos largometrajes de Alemania, de Noruega, como Operación Ártico, Ordur de Alemania, la migración de las aves de Bélgica, Laberintus de Bélgica también. ¿Nos podrías comentar algo de los premios o todo es secreto, es sorpresa? Pues es sorpresa, mira, hay un jurado, 12 niños que calificaron los materiales que se van a exhibir y ellos tienen que dar cinco premios, mejor largometraje, mejor corto de ficción, mejor cortometraje de animación, mejor documental y mejor producción nacional van a premiar. Quiero hablar de los cuatro materiales cinematográficos de México que están incluidos, son el americano de Ricardo Arnaiz, está Itzel y Sonia y los guardianes del agua de María Fernanda Rivero, tenemos una animación que se llama Elena y las sombras de César Cepeda y tenemos un tiempo de cosecha de Nela Fernández, un corto de ficción muy bonito, está con una fotografía de Guillermo Granillo y la dirección de Nela Fernández. Accedan a la página de La Matatena, www.lamatatena.org, a nuestras redes sociales que es diagonal, asociación a Matatena o arroba, la Matatena que es el Twitter y que nos acompañen, y que empiecen a planear cómo se van a distribuir en tres funciones diarias que tenemos, una oferta enorme para las niñas y los niños y los jóvenes. Lizeth, muchísimas gracias por darnos este tiempo, mucha suerte y felicidades, que todo se haga bien y el 14 ya estaremos viéndonos para celebrar un éxito más. El 14 vamos a saber los ganadores, pues me va a dar mucho gusto también verlos por aquí y agradecer a la Cineteca que nos apoyó para que pudiéramos llevar a cabo esta conferencia de prensa y dar los pormenores de esta semana de Cine para Niños. ¿Vale? Perfecto, estamos pendientes, muchísimas gracias. Gracias. Lizeth Cotera, directora y fundadora de la Matatena y el Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños. Desde 1995, el Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños es una realidad y una opción cinematográfica en las vacaciones de verano. Los materiales que se muestran son producciones que no fácilmente se exhiben en México o Latinoamérica, por lo que ha sido necesario en cada una de las emisiones de este evento llevar a cabo un doblaje en sala, dando la posibilidad al espectador infantil de una mayor y mejor comprensión de estos materiales. Continuamos aquí y ahora tenemos a Norma Betancourt, ella es coordinadora del Jurado Infantil del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños. Norma, muchas gracias por tomarnos el tiempo, digamos así, para darnos esta entrevista acerca de este festival. Pues muchas gracias a ustedes por apoyarnos en la difusión del festival. No, no, gracias por tomarnos. Vamos a empezar con los niños. ¿Qué tal? ¿Es complicado trabajar con ellos o hasta eso no fue tan difícil? Mira, en realidad no es tan complicado si tienes muy claros los objetivos que se persiguen. Ok. Ustedes van poniendo las categorías, dijámoslo así, como fotografía, actuación, luces, o ellos mismos bajo su criterio van calificando. Bajo su criterio van calificando esos aspectos, pero se comentan cada vez que vemos un material. Muchísimas gracias, Norma Betancourt. Estoy con Daniela Matsumoto, integrante del Jurado para el Festival de Cine para Niños y Nota Niños. Daniela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por recibir la entrevista. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a ustedes por invitarme. Va, perfecto. Primero tengo curiosidad, ¿cómo es que llegaste a formar parte del Jurado de este festival? Pues primero tomé un curso de apreciación cinematográfica de parte de la Matatena AC, donde nos enseñaron como las bases del cine, su historia, etc., para poder nosotros evaluar las películas que se exhiben en este festival. Ok, así fueron todos elegidos. Sí. ¿Cuántos son en el Jurado? Somos 11. Ok, ya nos dijiste de la apreciación cinematográfica. ¿Nos podrías decir qué es lo que se toma en cuenta para calificar los trabajos? Pues se toma tanto los cinematográficos, es decir, las tomas, la elaboración, y el fundamento de la película, de la historia, el fondo de la historia. Entonces podríamos decir que la realización y el tema valen lo mismo, no hay algo que sobrepase. Exacto, es como 50-50. Ok, perfecto. Muchísima suerte, 14 de agosto es el día que se da el veredicto, ¿no? Claro que sí, ahí los esperamos. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Daniela Matsumoto, jurado del Festival Internacional para Niños y Nota Niños. Nos encontramos ahora con Rubén Jaramillo, quien junto con otros 10 niños va a ser el encargado de calificar las obras aquí en el Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños. Rubén, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Contento, emocionado de que ya va a empezar este festival? Pues me siento muy bien porque al fin se ven los logros reflejados al final del festival. ¿Tú trabajaste viviendo en alguno o nada más de jurado? Solo fui jurado. ¿Recomendarías el curso que tomaste de visualización cinematográfica? ¿Aprevisión cinematográfica? Sí, 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 lo recomiendo mucho porque te enseña la historia del cine, cómo haces una película, los diferentes planos. También te enseña, te ayuda para poder ser jurado del festival. Pues bueno, ahí nos estarás avisando. Nosotros estaremos pendientes. Mucha suerte, muchas felicidades. Y bueno, Rubén Jaramillo, otro miembro del jurado del Festival Internacional para Niños y Nota Niños. En esta ocasión estamos con Hugo Villesmaid, quien es director general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México y estuvo en la mesa de honor de esta conferencia de prensa para el Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños. Quisiera preguntarte, ¿cuál fue la respuesta de la convocatoria para este festival? Creo que muy buena. Los números que manejaba Lisette Cotera, la directora general del festival, son notables. Recibió más de 200 producciones que solicitaban el ingreso al festival y creo que esa es una respuesta extraordinaria para un festival, además tan especializado como el que maneja ella, de contenidos para niños, Nota Niños, que este año además tiene una primera sección que no había tenido antes para también contenidos dirigidos a adolescentes. ¿En qué cree que radicará el éxito de este festival? Que los contenidos que seleccionan siempre son extraordinarios, que la gente está muy ávida de conocer este tipo de contenidos distintos, que se dirijan a los niños y a los adolescentes, que les den una forma distinta de ver y de relacionarse con el cine y creo que eso es lo más valioso y lo más importante y lo que más atrae a la gente al festival de la Matatena para niños y Nota Niños. Así es, nosotros confiamos en que Tadevín sea muy exitoso. Muchísimas gracias por sus declaraciones. ¿Algo más que quiera agregar a Horizonte Iberoamericano? Nada más, muchísimas gracias a ustedes y vayan a ver al festival. Claro que sí, aquí estaremos presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo Villasmayo. Previo al desarrollo de la edición 21 del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños, se realizó una rueda de prensa donde se dieron a conocer los pormenores de este evento, en la cual estuvo presente Horizonte Iberoamericano. Los trabajos que participan en esta edición del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños reflejan el interés de los cineastas por ofrecer al público infantil contenidos que motiven, además del sano entretenimiento, la reflexión sobre los diferentes temas que abordan, de modo que los niños y niñas puedan formar un criterio y una opinión respecto de ellos. Para dar a conocer los detalles que, pues, lo que va a suceder en esta Semana Intensa de Cine para Niños y Nota Niños, quiero cederle la palabra, antes de darles los detalles del festival, a Luis Eduardo Garzón, coordinador general de Canal 11, porque yo estoy muy contenta. A mí me parece que esta serie de 68 Voces, 68 Corazones, todos tenemos que salir. A esparcir que esta serie se tiene que ver, que en México tenemos muchas cosas de calidad, que tenemos muchos directores muy talentosos, que hay proyectos muy bellos, pero sobre todo que realzan nuestras comunidades indígenas, las lenguas originarias, las lenguas maternas. Es un proyecto muy lindo y que esto se tejió en una reunión muy linda, muy cálida con Canal 11 y que Luis Eduardo, pues, es muy lindo que estés acompañándonos esta mañana. Te cedo la palabra. Muy rápido, Luis, muchas gracias a ti y a la Cineteca por invitarnos a esta rueda que es importante para el canal, porque siempre participamos con el festival promoviendo y difundiendo lo que hace, lo importante, la labor importante que hacen ustedes en Matatena. Y ahora lo queremos hacer también como productores de contenidos, con un contenido muy singular, como dice Lisette, porque refiere el acercamiento, a particularmente a las nuevas generaciones y a los no tan chicos, como dice el festival. ¿Qué les parece si a continuación vemos fragmentos de algunos de estos trabajos? ¿Qué les parece si a continuación? ¿Qué les parece si a continuación? ¿Qué les parece si a continuación vemos en mi? ¡Gracias! ¡Vamos a continuación! Nuevas alternativas para crear papel pueden reducir problemas como la deforestación, por lo que jóvenes mexicanas crearon papel usando cáscaras de plátano. Aquí les tenemos los detalles. Alumnas del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca en Veracruz, México, desarrollaron un proceso para fabricar papel a partir de desechos de la planta de plátano. El equipo, conformado por Marta Patricia Ramírez Rosas, Cecilia Galicia Rodríguez, Sarai García Lara y Adi Ramón Ponce, ha creado papel ecológico elaborado a base de fibras no maderables, procedentes de la planta del plátano. Marta Ramírez Rosas señaló que la planta de plátano está formada por hojas, fruto, pseudotallo y el rizoma. Una vez que el fruto está maduro, los agricultores tienen que cortar toda la mata, de la cual sobran 60 kilos de pseudotallo, ocasionando que en una hectárea hay aproximadamente 2.600 matas de desperdicio. El equipo de estudiantes, con asesoría de sus profesores, se propuso aprovechar los residuos para fabricar papel de las fibras y celulosa que posee el pseudotallo de la planta del plátano. Ahora trabajamos en la modalidad de cartón multicapa, ya que se demanda cada vez más en el mercado para embalajes. Además, hemos hecho cosas decorativas como lámparas y elementos de diseño. Comprobamos que es posible imprimir en ellas, pintar, entre otras aplicaciones, complementó Saray García Lara. Un grave problema de las papeleras tradicionales radica en el exceso de residuos contaminantes. De ahí que una de las ventajas es la no utilización de químicos, ya que este proceso genera cero desechos, puesto que toda la materia sobrante se incorpora a otro proceso y se recupera totalmente. Estas alumnas veracruzanas proponen la instauración de una línea de producción libre de sustancias tóxicas, en la cual se fabrica papel de distintos grosores y texturas, para empaques a base de la celulosa y las fibras del pseudotallo del plátano, sin la incorporación de químicos en el proceso y con productos 100% degradables. Algunos de los beneficios ambientales en el uso del pseudotallo son que reduce la tala inmoderada, generada por la industria papelera, mientras que el impacto socioeconómico radica en la generación de empleos en las zonas plataneras, permitiendo consolidar una fuente adicional de ingresos para los productores. Finalmente resaltaron que este proceso de fabricación se encuentra en proceso de solicitud de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. A continuación los dejamos con imágenes de la Capilla del Hombre, un museo de arte construido en Quito, Ecuador, a iniciativas del pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, en homenaje al ser humano. A continuación los dejamos con imágenes de la Capilla del Hombre, en homenaje al ser humano. Llegó el momento de despedirnos, agradeciendo que nos hayan acompañado en una emisión más de Horizonte Iberoamericano. Esperamos que se pongan en contacto con nosotros en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla También los invitamos a que nos manden sus comentarios, opiniones y sugerencias a nuestro correo electrónico Y recuerden que los esperamos en nuestra próxima emisión Se despide de ustedes Cintia Arbizu y Víctor Calleja Hasta entonces Cintia Arbizu